Hola a todos, mi nombre es Marta Lucía, bienvenidos todos a mi canal, bienvenidos los nuevos suscriptores, muchas gracias por comentar y por compartir. En el día de hoy te voy a mostrar como hacer unas bolitas para colocar en el árbol de navidad. Una sencilla que se va a colocar con la tradicional presilla, esta otra que tiene para colgarla y un lacito y esta que es más grande, que también tiene un lazo con un color que contrasta y para poder colocar igual en el arbolito que se va a ver muy bien. Si te interesa el trabajo te invito a que me acompañes hasta el final del video. Te había explicado cuando te dije como hacer el muñequito de nieve, que hacíamos un anillo mágico, le duplicamos los puntos que hacíamos del anillo y para los aumentos hacíamos un punto, un aumento, en la vuelta siguiente dos puntos, un aumento, tres puntos, un aumento y así sucesivamente. Ahora vamos a hacer seis puntos, que ya tenemos esto, estamos en la parte final de cuando los seis puntos y el aumento y hacemos dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos y en este último hacemos el aumento. Dos puntos en el mismo punto de la vuelta anterior y cerramos con un punto deslizado. Dependiendo del tamaño que nosotros vayamos a hacer la bola para el arbolito, seguimos aumentando, serían siete, ocho. Ahora, para darle la parte de abajo de la vuelta, para ver la altura que nosotros vamos a hacerle, pues entonces hacemos una vuelta y sin hacer ningún aumento en los puntos, tejemos un punto sobre cada uno de los puntos, que nosotros tenemos de la vuelta anterior. Aquí llegué hasta los aumentos, que eran seis y como te dije, iba a tejer un punto sobre cada uno de los puntos de la vuelta. Hice una, dos y tres vueltas y ahora, para regresar a poner de esta parte, para hacer el círculo o la bola lo más circular posible, pues lo que voy a hacer es hacer una disminución. Terminé mi vuelta, hago una cadeneta y entonces como que el último punto, el que yo aumente eran de seis, aquí voy a hacer seis y una disminución, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, y te explico la disminución, aquí estás viendo la cadeneta, le tomo una sola parte a la cadeneta y a la que le sigue igual le tomo una sola parte, saco y tejo el medio punto. igual, continuo, tres, cuatro, cinco, y seis, y hago la disminución igual, tomando una parte de la cadeneta, una parte del punto que le sigue, y cierro así hasta completar toda mi vuelta disminuyendo cada seis puntos que teja. Llego al final de la vuelta y debo disminuir aquí igual al final, y cierro mi vuelta con un punto deslizado. esta vuelta que voy a comenzar ahora tengo que tejer cinco para ir disminuyendo y tejo dos, dos, tres, cuatro, y cinco, y hago la disminución, tomo una parte de la cadeneta, la parte de la cadeneta del que le sigue, y hago un medio punto, y así sucesivamente igual hasta llegar al final de la vuelta como hicimos en las seis, y se va a ir disminuyendo igual cuatro, tres, dos, hasta cerrar la bola. Vamos cerrando, ya aquí hay cuatro y una disminución, y lo que debemos hacer es ir rellenando nuestra bola para irle dando la formita redonda que nosotros queremos que tenga, y vamos acomodando igualmente con el ganchillo la bolita para darle su forma y que no nos cueste entonces tanto trabajo rellenarla y que nos quede bien rellena. Si esperamos hasta el final nos va a ser un poco difícil rellenarla por completo porque entonces la entrada va a quedar un poquito pequeña cuando ya nosotros estemos terminando de cerrar. siempre hay que ponerle un poquito al final cuando vayamos a cerrar todavía nos falta un poco pero ya nos vamos dando cuenta y nosotros vamos acomodando como es la manera de que queremos que esté el relleno puesto dentro de nuestra bolita. todavía falta por aquí tenemos que ir cerrando lo que sería ya el final para que nos quede lo más parejita posible con la parte de abajo que fue lo que empezamos nosotros a tejer. todavía entra un poco más de relleno la bolita ya nosotros la tenemos terminada y cerramos esta no tiene nada de enganchar porque podemos hacerla con una pinza de las tradicionales de poner en las bolas de el arbolito que la podemos entrar por cualquiera cualquiera de estas también está esta otra manera que cuando llegas al final en la parte de arriba lo que haces es tejer una cadeneta y entrarla y entrarla y entrarla aquí esta tenemos una manera diferente de hacerla le podemos pasar una cinta y también se puede hacer con un cambio de color te voy a explicar ahora en esta que es una bola de arbolito que va a quedar un poco más grande evidentemente porque el hilo es más grueso y la aguja también será más gruesa ya nosotros aquí llegamos hasta la vuelta donde están los aumentos y comenzamos entonces a hacer las vueltas sin aumento te voy a zafar para que veas aquí concluimos la segunda vuelta sin aumento entonces ya tenemos una cadeneta y lo que hacemos es entrar el ganchillo por la vuelta que no tuvo aumento o sea la primera vuelta sin aumento sacamos el ganchillo y cerramos y seguimos tejiendo en el que le sigue podemos tejer 3 podemos tejer 4 podemos tejer 4 en dependencia del espacio que nosotros querramos que hay entre una de las trabillas pudiéramos llamarle o del lugar por donde se va a pasar la cinta ya tenemos una tenemos dos y seguimos tejiendo para concluirlo si aquí hicimos 4 4 pues bueno debemos también hacer 4 en este y colocar nuevamente el ganchillo por donde estaba el anterior y cerrar seguimos avanzando y hacemos igual los 4 y buscamos igual el lugar de la vuelta donde nosotros hicimos los anteriores sacamos hilo y cerramos y nos va quedando el lugar por donde vamos a pasar la cinta esta es una manera de distinguir el centro de nuestra bola de navidad del arbolito de navidad también se puede hacer cambiando el hilo y en el centro colocar otro hilo de un color diferente diferente volvemos otra vez a hacer nuestra gacita o nuestra trabillita como te decía cuando el hilo es más grueso que igual tenemos que hacer el tejido con una aguja más gruesa pues la bola de el arbolito nos tendrá que quedar mucho más grande que las bolitas anteriores y así le damos una vida y como dice la tradición que al arbolito hay que ponerle todos los años algo nuevo pues podemos ponerle lo nuevo que sea algo que nosotros mismos hayamos hecho y es una satisfacción evidentemente que sea un trabajo nuestro el que se vaya a incorporar al al arbolito entonces estamos llegando ya hasta el final de la vuelta y vamos a cerrar nuestra vuelta este sería la altura de la de la bola del arbolito y a partir de esta comenzaremos a hacer las disminuciones entonces que es lo que a nosotros nos queda pues ir pasando nuestra cinta que bueno pues por supuesto pasar la cinta que quieras la vamos a ir pasando y le da una vida diferente a nuestro al bolito cuando nosotros le colguemos nuestra bolita de navidad el trabajo está terminado las bolitas de diferente tamaño y con una manera distinta de ponerse en el arbolito a este también podemos si queremos agregarle una cinta y le podemos coser por el centro la cinta para darle otra vida espero que haya llegado hasta aquí que te haya gustado el trabajo si es así dame un like si no te has suscrito por favor suscríbete dale a la campanita para que puedas recibir las próximas notificaciones muchísimas gracias a todos